Almagro ya cuenta con un nuevo consejero en el Instituto de Estudios Manchegos, el historiador Francisco Asensio Rubio. La Iglesia de San Agustín ha sido el escenario elegido para realizar su discurso de ingresos sobre la enseñanza secundaria en la provincia de Ciudad Real durante el franquismo. Asensio ha sido apadrinado por los consejeros Enrique Herrera y Joaquín Muñoz, siendo este último el encargado de pronunciar su laudatio. Se me respalda en lo que he venido haciendo durante 40 años como investigador e historiador y lo he querido hacer en Almagro porque Almagro es mi ciudad, que además tiene una gran tradición histórica y gracias quizá por eso que yo sea historiador. En la actualidad son tres los almagreños que forman parte de esta importante institución, la escritora Manolita Espinosa, el historiador de arte Enrique Herrera y desde ahora también Francisco Asensio, que hará grandes aportaciones gracias a su trayectoria como investigador, historiador y profesor de historia contemporánea. Paco siempre ha sido una persona muy activa, muy dinámica, entonces ahora en la sección de historia moderna contemporánea, pues Paco puede tener un buen protagonismo y trabajar. Es importante que los almagreños estén ahí, eso implica dos cosas, uno que tenemos estudiosos para defender nuestro patrimonio, el de la provincia de Ciudad Real y el de Almagro, y que el nivel de nuestros profesores es mucho y por eso tienen el privilegio de poder estar dentro del instituto. Asensio es ya uno de los 56 consejeros que conforman esta importante institución constituida en 1947 con el objetivo de promover la investigación y el estudio de cualquier materia referida fundamentalmente a la provincia de Ciudad Real.